Yo soy de allí, puro de allí, creollo de capa y tripa Yo soy de allí, puro de allí, ciento por ciento boricua Yo soy de allí, puro de allí, de los que nunca se niegan Yo soy de allí, siempre de allí, y no seré hasta que muera Ardiente soy pa' besar, ardiente soy pa' quererte Ardiente soy pa' amar, como es todita mi gente Yo soy de allí, puro de allí, creollo de capa y tripa Yo soy de allí, puro de allí, ciento por ciento boricua Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Para mis vidas, no encuentro parando Nací en los campos, del centro de mi tierra Yo soy boricua, de sangre y corazón Ardiente soy pa' besar, ardiente soy pa' quererte Ardiente soy pa' amar, como es todita mi gente Yo soy de allí, puro de allí, creollo de capa y tripa Yo soy de allí, siempre de allí, ciento por ciento boricua Nací boricua, y boricua, moriré Oye, no ha sido nada nuevo, tú no me has sorprendido Ya nada me sorprende así Si te creíste, que al hacer lo que hiciste Me iba a llenar de celos, y correr tras de ti Pero mira, tú te has equivocado Yo estoy escarmentado, en esto del amor Ya no hay sorpresas, no hay nada nuevo Tu pensamiento se equivocó Pensaste que yo al fin, ciego Iría atrás de ti, loco Si piensas que por ti, muero Lo que pensabas no resultó Tu pensamiento se equivocó Oye, no ha sido nada nuevo Tú no me has sorprendido Ya nada me sorprende así Si te creíste, que al hacer lo que hiciste Me iba a llenar de celos, y correr tras de ti Pero mira, tú te has equivocado Yo estoy escarmentado, en esto del amor Ya no hay sorpresas, no hay nada nuevo Tu pensamiento se equivocó Pensaste que yo al fin, ciego Iría atrás de ti, loco Si piensas que por ti, muero Lo que pensabas no resultó Tu pensamiento se equivocó Pensaste que yo al fin, ciego Iría atrás de ti, ciego Iría atrás de ti, loco Si piensas que por ti, muero Lo que pensabas no resultó Tu pensamiento se equivocó ¿Verdad? Gracias por ver el video No, que no me da la gana de volver contigo, digo que no No, que no me da la gana que pongas condiciones para mi amor Si tú quieres que yo vuelva, ha de ser como diga yo Si tú quieres que te quiera, ha de ser como quiera yo Si no, no, no me da la gana de volver contigo, digo que no No, no me da la gana de volver contigo, digo que no No, que no me da la gana de volver contigo, digo que no No, que no me da la gana que pongas condiciones para mi amor Si tú quieres que yo vuelva, ha de ser como diga yo Si tú quieres que te quiera, ha de ser como quiera yo Si no, no, no me da la gana de volver contigo, digo que no No, 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 no me da la gana de volver contigo, digo que no Digo que no, digo que no Turbio fondeadero donde van a recalar Barcos que en el puerto para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento vino a llorar Barcos carboneros que jamás han de zarfar Torvos cementerios de las naves que al morir Sueñan sin embargo que se almaran de partir Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró su nombre junto a mí Y esa misma voz me dijo adiós Sueña marinero con tu viejo pergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Bordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del filón Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró su nombre junto a mí Y esa misma voz me dijo adiós Tú con tu burumbumbá, yo con mi piripillo Vamos a ver quién será el que gane de los dos Qué cosa buena, trik, trik, acuacuacuá, me río yo Luego todo color rosa porque no sabes bobón Qué grande cuando se cae le da más duro a la lona Y al pintar una paloma se hace con facilidad Pero la dificultad es pintarle el pibri que coma Tu pato por un bumbá, yo con mi piripillón Vamos a ver quién será el que gane de los dos Qué cosa buena, tri-tri, acuacuacuá, me río yo Lleva todo color rosa porque no sabes bobona Y el gane cuando se cae le da más duro a la lona Y al pintar una paloma se hace con facilidad Pero la dificultad es pintarle al pipi que coma Vamos a ver el que gane de los dos Vamos a ver el que gane de los dos Vamos a ver el que gane de los dos Vamos a ver el que gane de los dos Vamos a ver el que gane de los dos Vamos a ver el que gane de los dos Vamos a ver el que gane de los dos Vamos a ver el que gane de los dos No me mires de ese modo que no puedo resistir No me mires de esa forma que me vas a conseguir Son tus ojos los que dicen lo que me quieres decir No, que no me mires así Ay, tiene tu mirar Un raro poder Para enamorar No me mires de ese modo que no puedo resistir No me mires de esa forma que me vas a conseguir Son tus ojos los que dicen lo que me quieres decir No, que no me mires así No me mires de ese modo que no puedo resistir No me mires de esa forma que me vas a conseguir No, que no me mires así Ay, tiene tu mirar Un raro poder Para enamorar No me mires de ese modo que no puedo resistir No me mires de esa forma que me vas a conseguir Son tus ojos los que dicen lo que me quieres decir No, que no me mires así 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 Sirva vino tabernero Que la vida hay que vivirla Entre copas y mentiras Que nos deja algún amor Sirva pronto este brebaje Que me alivia esta cruel pena Que a mi alma la condena A vivir entre rencor Cuando hay penas en el alma El licor es nuestro amigo Con sus burbujas inquietas Que nos invita a olvidar Sirva vino tabernero Que la vida es la orgía Donde el licor es el alma Que nos hace soñar Mozo Sirva otro trago Sirva sea algo que quiera tomar Cuando hay penas en el alma El licor es nuestro amigo Con sus púrpugas inquietas Que nos invita a olvidar Sirva vino tabernero Que la vida es una orgía Donde el licor es el alma Que nos hace soñar Se quema la barandilla Se quema la barandilla Y no hay quien apague el fuego Si no corren los bomberos Se quema mi barandilla Se quema la barandilla Se quema la barandilla Se quema la barandilla Feliza sigue en su juego Si no hay quien le grite fuego Se quema la barandilla 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 Si el San Juan le gana al Ponce Y no ha ganado porque entonces Se quema la barandilla 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 Y dan darazo en el pito Todos gritan Ay bendito Se quema la barandilla 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 Y como si no importara Mientras Silva dice nada Se quema la barandilla Se quema la barandilla Se quema la barandilla Se quema la barandilla Y está ardiendo como tea Cuando oiga sonar un tiro A volar que el sol cambea Se quema la barandilla Se quema la barandilla Se quema la barandilla Solo sabe Dios Que no preserva el destino Solo sabe Dios Que será de ti y de mí Yo tan solo sé que una noche invernal Te encontré en mi camino Tú solo sabrás que yo mucho te quise Y que fui para ti Aquella noche de crudo invierno Entre mis cancias loco creí Yo no pensaba Como ahora pienso Que no podría vivir sin ti Aquella noche Tú me entrojaste Con el encanto que vive en ti Te quiero tanto Te quiero tanto Que aunque estés lejos Llevo tu imagen dentro de mí Aquella noche De crudo invierno En que mis cancias loco creí Yo no pensaba Como ahora pienso Que no podría vivir Sin ti Aquella noche Tú me embrujaste Con el encanto que vive en ti Te quiero tanto Que aunque estés lejos Llevo tu imagen dentro de mí Te quiero tanto Que aunque estés lejos Llevo tu imagen dentro de mí Te quiero tanto Que aunque estés lejos Llevo tu imagen dentro de mí Te quiero tanto Que aunque estés lejos Llevo tu imagen dentro de mí Llevo tu imagen dentro de mí Te quiero tanto Te invito a que me Te invito a que me quieras locamente Con toda tu pasión y tu ternura Y haremos del amor íntimamente Un idillo de placer y de locura Te invito a que me beses como loca Te invito a que me beses como loca Que yo te besaré vehementemente Quiere sangrar tus labios con mi boca Quiere latir tu pecho ardientemente Te invito a que me beses como loca Que yo te besaré vehementemente Quiere sangrar tus labios con mi boca Quiere latir tu pecho ardientemente Te invito a que me beses como loca Te invito a gozar Te invito a querer Te enseño a llamar Con todo mi ser Te invito a gozar, te invito a querer, te enseñaré a amar con todo mi ser Te invito a gozar, te invito a querer, te enseñaré a amar con todo mi ser Te invito a gozar, te invito a querer, te enseñaré a amar con todo mi ser Dámelo todito a mí, dámelo todito a mí, dámelo todito a mí, dámelo todito a mí Óigame bien los varones que ya se estén casando, antes de que sea muy tarde les voy aconsejando Hay que tener gran cuidado pa' entrar en matrimonio, después que estén amarrados se los lleva el demonio Dámelo todito a mí, dámelo todito a mí, dámelo todito a mí, dámelo todito a mí Doña Rosa es una vieja que nunca se casaba Y los muchachos del barrio todos la vacilaban Ella mucho se le echaba, mi novio no tenía Hasta que alguien en el cine, la oyó que ella decía Dámelo todito a mí, dámelo todito a mí, dámelo todito a mí, dámelo todito a mí Dámelo todito a mí Yo quiero que tú me quieras, que me quieras Muchito Pero también yo quisiera que fuera a mí solito Que cuando tú me dijeras que te quiero, papito Al besarte tiernamente me dijeras, me dijo Dámelo todito a mí, dámelo todito a mí Dámelo todito a mí Dámelo todito a mí Dámelo todito a mí, a mí, a mí